Mac confirma que regresa a Hexatlón Estados Unidos Seguidores emocionados, pero otros mencionan yo ya quiero ver solamente nuevos Pero piénsenlo bien amigos, le conviene a todo Hexatlón Estados Unidos Porque recuerden que va Estados Unidos contra 3 países más Todo esto y más Hola, ¿cómo estás? Yo soy Roger Bienvenidos, pero antes de continuar, suscríbete para más videos Recuerda, aquí hablamos de Hexatlón y Casa de los Famosos Y es momento de seguir hablando de Hexatlón Pero bueno El motivo de este videito amigos Es sobre una publicación que hizo MacRush en su cuenta personal de Instagram Una publicación que levantó muchísima polémica en redes sociales En dicha publicación podemos ver un TBT O sea, como un recuerdo, un remember, un este Throwback Thursday O sea, TBT Esto significa que es como una dinámica que hace la red social de Instagram Por ejemplo, hoy es jueves Es un supuesto, ¿no? Hoy es jueves y yo publico No, pues aquí inaugurando Madison Entertainment Pero es un recuerdo Es una fecha especial y yo la recuerdo con el hashtag TBT Pues en esta publicación podemos ver que MacRush Estuvo publicando lo siguiente Va a ser una temporada larga Arroba AlexRotco Arroba Hexatlón Estados Unidos 3BT Hexatlón Team Rojos Y posterior a esa publicación Vemos que publica un video Como que hizo él un minicircuito En su casa, en su patio Y él está practicando, ¿no? Pero es un circuito tal cual de Hexatlón Donde estaba tirando como unos tótems y todo, ¿no? Una dinámica que me encantó Pero que esta misma publicación Luego luego provocó Polémica en redes sociales Positiva y negativa Positiva porque seguidores comenzaron a mencionar Yes, por fin MacRush Va a regresar a Hexatlón Estados Unidos ¡Qué buena noticia! Y otro ¿Vas a participar contra Hexatlón México? Ahora sí vamos a ganar Que no sé qué Y eso fueron algunos de los comentarios De los seguidores De los fans Que estuvieron emocionados Por esta noticia Y es que Aunque no es confirmación, amigos Aunque no está diciendo Oye, yo voy a regresar Pues ya han sido muchas Las insinuaciones Que ha hecho el gringo Mac De que posiblemente Lo veamos en la sexta temporada Yo diría que sí regresa, amigos Yo diría que sí va a tener Su tercera oportunidad Pero también, como te digo Levantó polémica Pero negativa Porque muchos seguidores Siguen diciendo Oye, Roger Es que ya me cansé De ver a los mismos Yo ya quiero ver a nuevos Que no tienen nuevos Hay muchos atletas En el mundo Para que puedan estar Trayendo nuevos Y no anteriores Muchos seguidores Continúan mencionando Que simplemente Prefieren ver solamente nuevos Pero como te digo Se dividían opiniones En mi parte Por mi parte Yo diría Que esta es una buena noticia Para azules Y para rojos A ver, Roger Explícate por qué Para los dos Pues simplemente Porque recuerden Que Estados Unidos Va a ir contra tres países más Contra México Brasil Y Colombia Entonces Entre mejores atletas Lleguen desde el inicio Como Mac Roche O como Isai Vidal Sería una buena noticia Para rojos también Esto en el mismo sentido De que recuerden Que vamos a competir Contra México Colombia Y Brasil Entonces Entre mejores lleguen A esta sexta temporada Desde un inicio O sea que ya conocen Los circuitos Pues mejores resultados Van a tener Contra dichos países Pero obviamente Tú tienes la última opinión Dime lo que opinas En la cajita De comentarios Por favor ¿Te gustaría O no te gustaría El reingreso de Mac? Tú lo estarías considerando Como confirmado Que ya lo veremos En esta sexta temporada Y de ser así Te convendría Para azules Y para rojos Porque va contra México Brasil Y Colombia Estaré leyendo Tus opiniones Pero bueno Me despido Deseo que tengas Un día increíble Un lunes Delicioso Y te mando un abrazo Muchísimas gracias Por todos sus mensajes Positivos Lindos Me encanta De verdad Les mando un abrazo Super apretado Y nos vemos En un próximo video ¿Vale? Cuídate mucho Bye bye Bye